Muma 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 Cada vez que te veo 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 Discutir la situación Cada vez que te veo Cada vez que te veo Vamos a la rienda Vamos a la rienda Cada vez que te veo Me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro Mirando la puesta de sol El escritorio y una mesa Colocada en la vereda Se juntaban los amigos A discutir la situación Miramar, vamos a la eva Aba ma we ma muma Miramar, vamos a la eva Aba ma we ma muma Mumba, mumba, mumba Cada vez que te veo Mumba, mumba, mumba Mumba, mumba Cada vez que te veo Cada vez que te veo